Eso, allá en Atlixco, aquí en Puebla Capital, un alumno de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, la UPAEP, agredió a martillazos a su maestro, mire. La mañana del jueves, un estudiante de segundo semestre de la preparatoria de la UPAEP, agredió presuntamente a martillazos a uno de sus profesores y posteriormente el joven intentó dañarse a sí mismo. Los hechos se registraron al interior del plantel, ubicado en la colonia Santiago. De acuerdo con reportes preliminares, el estudiante tomó un martillo y empezó a golpear a su profesor. Una vez consumada la agresión, pretendía hacerse daño. Sin embargo, un grupo de profesores y personal de seguridad intervinieron y evitaron que la situación escalara. El secretario general de la UPAEP confirmó los hechos e informó que el profesor agredido recibió atención médica, mientras que el alumno agresor será dado de baja. El estudiante fue inmediatamente controlado por sus profesores. El profesor sí presentó una herida y fue llevado al centro de salud integral para su atención inmediata. Bajo esa consideración, las sanciones que tendremos para con el chico serán de carácter disciplinario, porque es un acto que además comete de manera súbita, ¿verdad? Y la baja definitiva será la sanción que se le aplique al muchacho. ¿Se sabe por qué fue este hecho? No hay un antecedente de conductas irregulares del chico, no hay mala conducta, no hay malas calificaciones. La agresión al interior del plantel causó la preocupación y alarma de padres de familia, quienes se trasladaron de urgencia al plantel para recoger a sus hijos. Algunas actividades fueron suspendidas. Por la tarde, la institución emitió un comunicado donde informó que se dará seguimiento al caso de manera interna. ¡Gracias por ver el video!